He tenido muchas diferentes etapas, diferentes retos, es algo que me ha gustado durante mi carrera. Teniendo la referencia de mi padre, que fue mediocentro, luego fue entrenador, mi hermano también. Cuando un entrenador llega a los jugadores, ya tiene casi todo. Yo lo he vivido muy intensamente, lo de ser mediocentro, porque creo que con mis cualidades, con mi forma de ver el fútbol, con mi ser generoso a la hora de pensar en el colectivo antes que en el individual, me he sentido muy identificado por la figura. Yo creo que también teniendo la referencia de mi padre, que fue mediocentro, luego fue entrenador, mi hermano también. Siempre desde pequeño he tenido debilidad a la hora de fijarme, a la hora de prestar más atención por ese tipo de jugador. He tenido muchas diferentes etapas, diferentes retos, es algo que me ha gustado durante mi carrera. Por eso, pues todos los pasos que he intentado dar, he intentado marcar mi carrera, mi futuro. Pero siempre he querido demostrarme a mí mismo, querer probarme o testarme para poder evolucionar. Y creo que lo he conseguido. La etapa con la real es tu inicio, cuando tienes la oportunidad, cuando estás aprendiendo, cuando eres joven, todavía estaba en el entorno familiar, en el club de mi vida, con los compañeros que hasta hace poco estaban en la grada viéndolos. Y eso es una etapa de formación y de que ya empiezas a palpar lo que es ser profesional y el mundo competitivo. Yo me acuerdo cuando jugaba contra, me acuerdo perfectamente mis primeros años, cuando jugaba contra el Depor. Y cuando me tocaba jugar contra Valerón, decía, es que no sé qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer para quitarle el balón a estos. O a este, con Mauro Silva, Fran, Valerón. Valerón me la enseñaba, yo entraba y me hacía pum pum pum. Se iba y chao, ya no me podía coger. Y son esas primeras sensaciones que tienes del fútbol de altísimo nivel contra grandísimos jugadores. Y ya intentas o ya vas contrarrestando de una manera más colectiva, más que una manera más individual. En eso se trata, ¿no? Cuanto más el equipo funciona, más coordinado está o cuanto mejor planteada está una presión o una salida, se dan más ventajas que al final es lo que te permite. Yo lo que planteo es que voy a plantear hacer las cosas para que luego los de arriba hagan ya lo diferente, que eso ya es muy difícil de entrenar. Luego tuve el paso por el Liverpool, que ya es la exigencia de tener una responsabilidad, que si pierdes un partido hay consecuencias, tienes objetivos muy importantes. Madrid es un toro bravo, es cuando te tienes que… la excelencia, ¿no? Necesitas siempre estar al máximo nivel porque menos no vale, no es suficiente. Y la última etapa en Bayern, que para mí fue muy enriquecedora también, o sea que… y luego la selección, evidentemente. Ha cambiado mucho el fútbol. En los últimos 15 años yo he tenido la suerte de poder ver en estos años cómo ha evolucionado, ¿no? Y del inicio al final, pues es radicalmente diferente incluso la preparación, los entrenamientos, los conceptos, a la hora de generar ventajas, a la hora de adaptarte, a la hora de ser flexible durante un partido, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, se ha vuelto mucho más, digamos, sofisticado, mucho más académico, igual menos irracional, menos visceral, pero sigue siendo igual de apasionante. A mí me gusta mucho el fútbol como entender por qué pasan las cosas y yo creo que ahora lo entiendo mucho mejor. Antes lo jugaba y en los últimos años pues lo jugaba y lo analizaba durante el juego, o sea que sí que va creciendo con la experiencia o con tu voluntad de querer entenderlo. Los primeros años, sobre todo el año del subcampeonato con la Real, teníamos dos bandas impresionantes y dos delanteros impresionantes. Por lo tanto, no éramos el equipo que tenía más posesión o que teníamos más juego asociativo por dentro ni esos jugadores que tenían diferentes registros. Era muy objetivo, muy directo el juego. Teníamos... salía por fuera el juego y ya sea llegaba a línea de fondo, ya sea con los interiores o con los laterales que doblaban. Porque teníamos a Aranzábal y a Bomba, a López Recarte, que tenían muy buena progresión y tenían... Las asociaciones que son fundamentales en el fútbol, que el lateral que se entienda con el banda en este caso, o que media punta con delanteros... El crear esas asociaciones y esos entendimientos son fundamentales para que un equipo funcione bien. Y luego pues... Darko y Nihat se entendían perfecto y ese año fue un milagro, ¿no? Cómo funcionamos y que casi ganamos la Liga con la Real, ¿no? Que parece una utopía, pero que... Fue muy por generar sinergias, una gran inercia y así funcionaba todo. Más que por automatismos generados o trabajados. Era bastante... Instintivo todo, digamos. Pero cuando eso surge hay que explotarlo al máximo. O sea, eso es algo que hay que saber explotarlo, hay que saber qué hacer para que eso tenga el mejor rendimiento posible. Yo me acuerdo un poco más tarde, luego la química que surgió entre Gerard y Torres en el Liverpool, para nosotros era fundamental. Másche y yo trabajábamos, hacíamos la primera elaboración y luego decíamos, tenemos que hacer lo posible para que Stevie esté en esa posición, que le llegue en la mejor posición del balón, porque luego él ya va a saber conectar. Ese era nuestro trabajo y... Se ha visto en los equipos. La primera te exige una adaptación. Ya sea como jugador, ya sea como entrenador. Estoy seguro que Pep este primer año le ha servido mucho para que el City de hoy en día esté... más sólido, más... tenga otra fortaleza que el año pasado. Y mis primeros meses en la Premier fueron muy rápidos. Me adapté muy bien, pero el fútbol era muy diferente. Era muy diferente, mucho más descontrolado. Y mucho más difícil de controlar al mismo tiempo. Porque cómo vas a contrarrestar un balón largo y qué va a pasar en la segunda jugada. Es muy difícil de controlar eso, pero tienes que intentar hacerlo. Hay ciertos balones que no los vas a poder controlar. Pero, claro, una cosa es que te comen el 50% y otra cosa es que te ganen el 15%. Y tienes que intentar reducir ese margen de error, digamos, ¿no? Pero, primero, yo creo que tienes que hacer la presión lo más alta posible. Porque es diferente un pase largo a un balonazo largo. Si tú dejas tiempo, el jugador más normal te puede hacer un buen pase. Mientras que si tú haces una buena presión, el balón va a ser mucho más defectuoso. Y entonces la calidad de ese balón te permite defenderlo mejor o tener más problemas en el segundo balón. La velocidad mía tenía que dar un poco por la anticipación o la lectura del juego, ¿no? El poder anticiparme y estar un segundo antes que el contrario. Y decir, o este balón va para allí, entonces si lo despejan yo creo que va a estar aquí. Y entonces me tengo que adelantar al media punta que estoy cubriendo para recuperar el balón antes que él. Ahí se basa mi rapidez, más que en la física, evidentemente. Y luego pues estar más cerca, que los extremos cierren dentro, que no se queden abiertos viendo el partido o que te ayuden, ¿no? Todo eso cuenta. Porque luego hay un segundo balón y si los extremos no han vuelto, ese segundo balón, pues el pivote del otro equipo lo puede recibir mucho mejor. Yo he tenido grandes peleas en mi carrera con los extremos, con los delanteros y decir, oye, venid, que todavía nos necesitamos. Os ha pasado el balón, pero que esa guerra siempre entre defensas con los delanteros y delanteros con defensas, cuando van a presionar y no les acompañan, decir, oye, ¿por qué no nos acompañáis? Pues si es cuando ves al delantero decir, venid a presionar, o cuando ves a los defensas decir, venid a ayudarnos, ¿no? Esas son cosas que pasan y que van a seguir pasando para siempre. Y en este caso en la Premier, Pep, pues está intentando contrarrestar de la mejor manera posible ese descontrol que pueda haber y aceptándolo que hay ocasiones en las que eso sucede, ¿no? Tienen jugadores que tienen un potencial y dicen, oye, yo quiero jugar de una manera y me gusta así, pero al final me tengo que adaptar a las cualidades de mis jugadores. Y yo puedo, yo creo que Pep en su forma de entender el fútbol es fútbol de control, fútbol de asociarse, pero luego si está Sané, que te puede hacer conducciones de 40 metros o Kevin De Bruyne, que sabe jugar muy bien al espacio, no puedes quitar eso, no puedes quitar eso. Y ves al City que combina muy bien las dos cosas, ¿no? Y eso para mí enriquece a lo que es un equipo, que no solo pueda jugar de una manera, sino que puedas jugar igual dependiendo del rival. Si tienes un gran rival, pues igual tienes que hacer un planteamiento más conservador en vez de querer siempre jugar en campo contrario. Pero no digo que la aspiración es de controlarlo todo al cien por cien. ¿Cuál es lo que ha sido lo que ha sido lo que ha sido lo que ha sido lo que ha sido? He jugado mucho en doble pivote y, sobre todo en la última fase, he jugado más como pivote posicional, ya sea los últimos años en el Madrid o los años en el Bayern. Los primeros años en Madrid con Sammy hacíamos muy buena pareja y antes en el Liverpool, sobre todo con Mace o los primeros años más con Stevie, pues era cuando Mace jugaba con dos, ¿no? Porque Rafa siempre le gustaba, vino del Valencia con el 4-2-3-1 ese que tuvo grandísimos éxitos y en el Liverpool él creía mucho en ese sistema y yo creo que para los jugadores que teníamos era un gran sistema, ¿no? Y nos faltaba a veces un poquito el jugador diferente. Nosotros teníamos muy buenos jugadores, pero a la hora de tener ese factor imaginativo o ese jugador que te rompa el partido con jugadas, igual nos faltaba ese tipo de jugador. Pero bueno, teníamos muy buen equipo y cara a cara y en Europa éramos fieras, competíamos y nos agarrábamos a los partidos en Anfield, cuando venía el Chelsea, cuando vino el Barça, vino el Madrid, ganamos a todos y fueron años maravillosos. El éxito de los equipos ingleses en Europa hizo que, o sea, que fuese mucho más competitivo y que esa competitividad y ese éxito se trasladara a Europa, cambia un poquito el fútbol de esos años. Digamos que fueron 3-4 años en los que la Premier era mucho más dominante a nivel europeo. El Chelsea de Mou era un equipazo, era frenético el ritmo que tenían y, como sabían aprovechar la pérdida, te liquidaban. No podías, no podías dejarles porque ellos sabían esperar muy bien en el momento y luego salían, me acuerdo, Duff, Joe Cole, Robben, con Drogba y Kut Johnson, Lampard, era muy intenso. Luego el United con Cristiano, con Rooney, con Giggs, que estaban en un gran momento. O sea, fueron años muy, muy bonitos de la Premier. Nosotros con el Liverpool competíamos con todos en el cara a cara pero luego en la Premier nos quedábamos un poquito. Tuvimos ahí un par de años muy buenos pero no nos llegó para ganarlo que, bueno, que hubiese sido histórico para nosotros. Durante los años esos del Madrid, pues sí que fue una fase en la que el Barça de Pep tenía una fase muy dominante y que a nosotros nos exigieron muchísimo porque tuvimos el famoso partido en el K1 que no fue tan bien como el 5-0, evidentemente, que eso nos hizo a nosotros replantearnos y cambiar muchas cosas, ¿no? En ese momento no estábamos probablemente al nivel para competir con ese gran Barça, pero el año siguiente, en la 11-12, ya notábamos, ya sentíamos que nosotros con nuestro juego podíamos competir contra ellos. Y no solo contra el Barça, sino ya lo que estás comentando, pasamos a tener un juego mucho más dominante a la hora de cómo establecer la salida tanto con Sergio, como con Pepe, con Marcelo, conmigo, con Sammy que tenía un poco más vuelo para arriba y nosotros, en muchísimos partidos, en el descanso ya teníamos liquidados los partidos aquí en el Bernabéu, pues conseguimos esa pegada con ese control. Y hay fases, sobre todo, me acuerdo, octubre, noviembre, diciembre de 2011-12, que estábamos pletóricos, que en cuatro jugadas notábamos que podíamos solucionar los partidos. Y eso fue porque Sammy saltaba, Mesut solucionaba y los de arriba, tanto Karim como Cristiano, pues estaban en estado gracia, ¿no? Era parque de acciones porque era como decir, mira, ellos ya lo van a solucionar, dejaron a mí que yo busque cuál es la mejor opción, pero todas son buenas delante, o sea, decir, no es que sea solo una, sino que por la izquierda está Cristiano, por la derecha está Fideo, y por dentro pues Karim con esa capacidad que tiene de saber interpretar, que es un delantero media punta, digamos, ¿no? Pues eso, lo que mucha gente le achaca, pues para mí es una grandísima virtud, ¿no? No tener esos dos registros, ¿no? Y Cristiano jugaba adentro, Marcelo estaba por fuera, Karim le gusta mucho, tiene mucha más tendencia a descolgarse a la banda izquierda, porque luego tiene salida tanto por fuera como por dentro, y era mucho más, era como era jugar con las cartas marcadas, ¿no? Porque todos te podían hacer la vida más fácil. Teníamos la sensación de que cada córner en contra, pues era casi una ocasión de gol, en vez de ir para el contrario, para nosotros, porque salían Mesut, que parecía débil, pero tenía una conducción de 30 metros brutal, Cristiano que corría por el lado, que corría 70 metros, sabiendo que al final le iba a llegar, tenía ese convencimiento, y Karim con Fideo, o sea, que teníamos mucho poder, teníamos mucho poderío, jugadores que, a pesar de estar defendiendo a 60 metros, teníamos esa sensación de poder crear peligro sin ser dominantes, porque teníamos fases que no éramos dominantes, pero que teníamos el control del juego, y por los jugadores que teníamos nos daban esas características. En CMA lo que te permite es, lo que decíamos antes, los dos registros que tiene el jugador, que en el área se mueve muy bien, pero fuera del área se mueve muy bien también, y eso te permite no solo buscarle al espacio, o solo para una jugada, sino que para muchas más jugadas, en el toque corto, en la superioridad a la espalda del pivote, que es donde se marca la diferencia, él te da eso, y cuando tú construís el fútbol de esa manera, normalmente es que estás bien posicionado, por lo tanto, estás dispuesto a hacer una mejor presión, a hacer una mejor recuperación de balón. A mí, cuando un equipo no ha jugado bien, o esto, cuando dices, no, es que hay que correr más, no, probablemente hay que correr mejor, ¿no? Y correr mejor no significa correr más, ¿no? Por lo tanto, cómo tú construyes, cómo tú quieres que jueguen los jugadores, en qué posiciones van a estar, te permite luego presionar mucho mejor, cuanto más pases, cuanto más juntes a los jugadores, luego vas a estar en mucha mejor posición para recuperar el balón, ¿no? Digamos que cuanto el balón va más rápido, normalmente vuelve más rápido, ¿no? Y eso, pues, se ha ido también, el fútbol ha ido evolucionando, ¿no? Y hoy en día ya ves que los equipos juegan mucho más juntos, hay mucha menos distancia, y el equipo que está más separado sufre normalmente mucho más. Yo me entendía muy bien con Mesut, porque a mí Mesut me gustaba, porque él entrené así, tenía un primer control templado, dulce, que esos son los elegidos los que lo tienen, y lo que me hubiese gustado a mí tener, él lo tenía, ¿no? El control y ya, directamente, ya estaba enfilando. Y yo le buscaba mucho a él, porque sabía que él iba a buscar a Cristiano, y Cristiano desde banda, pero siempre ha tenido ese instinto de querer llegar al área, ¿no? Sabiendo que hace, cuando sobre todo llegó al Madrid, partía mucho más desde la banda, y desde la banda generaba un juego, probablemente ahora ya su hábitat es mucho más cercano al área, pero yo decía a Mesut, tú espera ahí en el franco izquierdo que luego tú vas a poder buscar esa siguiente jugada, y eso era algo que ya lo teníamos muy memorizado, o sea, que nos salía muy natural. Tener a Cristiano con ese gran rango que te cubría, a mí me facilitaba mucho, porque Cristiano, aparte de tener esa velocidad de pies que tiene en movimiento corto, luego tiene una capacidad de desmarque, que a mí, para mis características, a mí que me gusta tanto jugar en corto, con un balón filtrado, bien tocado, como el balón al espacio, pues tener un jugador que te dé esos dos registros potencia mucho más mi juego, yo quiero eso, jugadores mucho mejores que yo alrededor para que me permitan a mí desarrollarme, ¿no? y Cristiano, pues sabías que si tú le buscabas ahí él luego te iba a resolver, porque tiene esa facilidad y te daba mucho mordiente. A mí me ha hecho mucho daño y yo lo he sufrido, pero porque contra Messi, yo creo que casi todos los medios centros, cuando te busca la espalda y cuando él sabe interpretar tan inteligentemente el juego, pues te hace daño, pero nos hizo estrujarnos mucho la cabeza, hablar mucho sobre todos esos años con Mo, hablábamos mucho de cómo nos está creando el peligro, cómo lo podemos controlar con Sergio, y sobre todo porque Sergio jugaba central izquierdo y yo jugaba medio centro por el lado izquierdo, Sammy jugaba por la derecha, y jugaban Messi y luego jugaba como de interior derecho del Barça, jugaba Xavi, y entonces te provocaban, te provocaban, tú ven aquí a buscarme, que luego el otro te va a buscar y está en una posición lo suficientemente lejos del central para que si el central provoca, te buscan la picada del extremo, y entonces era un juego de hasta dónde quieres llegar para controlar esta situación, que si no te voy a hacer la otra. Entonces, cuando ya empezamos a controlar a Messi, cuando él bajaba a recibir el balón y ya me ocupaba yo en vez de Sergio, el equipo estaba más sólido y priorizábamos controlar a Messi antes que yo tuviera que salir tan lejos a por Xavi, y entonces el equipo pues estábamos más esperando, pero controlando mucho mejor la situación, pero nos exigió muchísimo, nos exigió muchísimo y tuvimos que darle vueltas porque pasaban las cosas hasta que... Y desde que controlamos esa posición, yo creo que ya esos Barça-Madrid estaban más igualados. Es que por eso es un jugador tan especial porque a la mínima te penaliza y sabes que no le puedes dejar muchos, muchos que te supere mucho porque es letal, ¿no? Y ya te digo, lo aprendimos mucho, sufrimos y al final lo controlamos bastante, bastante bien, ¿no? Éramos bastante directos porque el Barça también planteaba una presión muy inteligente, sabía dejarte hasta un punto y luego tenía una presión muy organizada porque sus interiores saltaban mucho a los centrales, luego Bussi acompañaba mucho el movimiento y los centrales también, tanto Mascherano como Piqué, eran de los que adelantaban la línea, ¿no? Por lo tanto, nosotros teníamos un juego bastante directo e intentábamos no caer en la trampa, digamos, de llevar el balón a donde ellos querían, intentábamos saltarnos ese paso. La forma de defender al Barça, defender al Messi con Guardiola, pues el enfoque era diferente, ¿no? El planteamiento era decir, mira, los tres de arriba son muy buenos, tenemos que hacer todo lo posible para que no les llegue el balón, tanto ni a Neymar, ni a Suárez, ni a Messi, y la mejor manera de que no les llegara el balón era plantear una presión lo mejor posible desde arriba. Creo que estaba Ter Stegen jugaba, porque, y con la calidad que tienen los pies, pues decía, el único jugador que puede estar libre va a ser, tiene que ser Ter Stegen y planteamos una presión alta prácticamente en su campo al hombre, sin dejarles tener tiempo para que llegara bien el balón, y fue Ter Stegen el que nos complicó todo. Empezó a jugar balones largos, pero pases, no balones largos, pases largos a Luis Suárez, y Luis Suárez que maneja muy bien el cuerpo. Fueron en jugadas individuales, como en los primeros 20 minutos, pues casi nos meten 2-0, y ya entonces cambiamos un poquito y dijimos, oye, pues vamos a hacer la presión de tal manera que igual el Leja no se pueda quedar libre, pero que no nos quedemos mano a mano en defensa. Y ahí ya empezamos, fue un partido muy igualado, nosotros tampoco tuvimos muchas ocasiones, pero tampoco sufrimos hasta que ya al final, pues ya se rompió parte del Barça con el gol de Messi, luego Reyes se petió y ya nosotros no tuvimos la madurez para no irnos hacia arriba. Arriba no teníamos puncho, y notábamos eso, que arriba nos costaba mucho hacerles daño, y nosotros decíamos, y si no tenemos eso, tenemos que tener un paso intermedio, y ahí pues jugamos con Bastia y entre líneas, pero luego arriba no teníamos chispa, y nos faltó eso, y luego pues estuvo bastante igualada hasta que Messi nos rompió el partido con 1-0, pero ya ahí se nos fue la cabeza, tuvimos el temple y decir, oye, pues nos vamos con 1-0 perdiendo en el Nou Camp y vamos a pelearlo en el Allianz, ya se nos fue, quisimos ahí remontar y nos metieron 3 y ya era prácticamente imposible, pero fue un planteamiento muy… el plan de elaboración de, oye, cómo vamos a jugar contra esto, fue muy enriquecedor para mí. Cuando yo fui al Bayern con Guardiola, pues los planteamientos eran, pues, evidentemente 90 minutos jugábamos en campo contrario, ¿no? Y lo que analizábamos era cómo, eh, cómo poder abrir defensas, y cómo recuperar el balón lo más arriba posible, por lo tanto mi posición no era una posición de… no cubría tantas distancias, no tenía tantos recorridos ni tantos espacios que abarcar, sino que eran, eh, distancias mucho más cortas o esfuerzos mucho más medidos, y yo creo que, de cara a mis últimos, bueno, ya tenía 30 y… fui con 32, pues, pues, me permitió, pues, adaptarme bien a ese juego también. A Pep le costaba mucho con el lateral dentro, con el interior buscando la espalda, eh, cambiamos mucho, pero sobre todo para elaborar, para que los de arriba luego, pues, arien, para que hiciese su jugada. Él es más especialista en, 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 en decir, oye, arien, tú tienes que abrir el campo, tienes que esperar allí, porque nosotros vamos a, eh, hacer un plan, a elaborar lo que tiene que pasar por aquí dentro, eh, como, eh, aburrir o despistar a los que están arriba, para que te llegue a ti el balón, y tú en uno contra uno hagas lo que, lo haces tú, eres el mejor, y lo que queramos que hagas. Mantén al lateral abierto, que el lateral no, no tenga que ir a, a presionar al interior, para que tú mantente como amenaza y abierto para poder abrir el campo. Y eso es lo que, pues, sobre todo trabajábamos durante la semana, dependiendo de, si jugábamos contra un 4-3-3, o un 4-4-2, un 5-4-1, pues, es lo que trabajábamos. Y, y luego, pues, fue muy, muy enriquezador. Y aprendí mucho. Los interiores, cada vez, eh, tienen más vuelo, digamos. Sobre todo, depende de las características. Hay jugadores interiores mucho más posicionales, que participan mucho más en el juego, y otros que, eh, tienen esa capacidad de, de volar, e incluso descolgarse para, para ahí. Eh, yo creo que no es un problema. Yo creo que si, si tú, luego sabes equilibrar, y sabes aprovechar esas cualidades, eh, y el equipo está bien posicionado para una eventual pérdida, puedes arriesgar en esas, en eso, sobre todo porque dices, oye, este jugador, tenemos que explotar eso. Y no podemos perder ese potencial por miedo a que vaya a suceder, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacer un, hacer un plan para que, cuando él haga eso, estemos bien, seamos bien posicionados y que eso no sea un, un déficit, sino como un, un plus para, para el equipo. Por ejemplo, yo cuando veo a Casemiro, que hace esas conducciones, veo que hace mucho daño. Veo que hace, y que, y que esos, los, los rivales no saben cómo interpretar, o cómo defender, o cómo organizarse para, para defender eso. Y el, y el poder hacer eso, pues, como Kovacic. Cuando yo vea a Kovacic y digo, es que este, si quiere puede plantarse conduciendo el balón en, en el área. Porque desde la posición de pivote, te hace unas conducciones brutales, brutales. Y, ojalá yo pudiera haber hecho eso, pero, pero bueno, lo hacen, lo estoy viendo cada vez más. Incluso en un juego organizado, eh. O sea, a mí me parece que lo están haciendo mucho y que, y que generan muchas superioridades. No cuando, eh, cuando el fútbol está un poco, el juego está un poco más roto, sino cuando el juego está bastante cerrado. El, el, que se están, lo están haciendo, sobre todo estos jugadores que lo pueden hacer, eh. Al final, el equipo te lo marcan los jugadores. Yo creo que luego puedes tú querer introducir tus ideas, eh, tus principios de juego a la hora de, si pretendo hacer una presión más alta o una presión más en tres cuartos. Si pretendo elaborar un juego más lento, un juego más posicional, un juego un poco más vertical, más trepidante, te lo van marcando mucho, ¿no? Pero de eso se trata y por eso es tan apasionante la labor de querer ser el director o el líder de un equipo, ¿no? Y, y de cómo hacer llegar esa idea a los jugadores y de cómo convencer. Para mí ese es el secreto del gran entrenador, el que sabe tener eso claro y luego cómo hacérselo llegar a los jugadores. Cuando un jugador, un entrenador llega a los jugadores, ya tiene casi todo. Un entrenador, 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 un